No quiero estar sin ti Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si derramaré mis sueños Si algún día no te quedo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas ¿Por qué te vas? Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno, el paraíso? No, no te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, me quema el aire ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás ¿Qué diablos hago amándote? Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, me quema el aire Muchas gracias, Ana y Gabriela ¡Aplausos!